El extraño caso del señor Valdemar de Edgar Allan Poe No pretenderé naturalmente opinar que no exista motivo alguno para asombrarse de que el caso extraordinario del señor Valdemar haya promovido una discusión. Sería un milagro que no hubiera sucedido así, especialmente en tales circunstancias. El deseo de todas las partes interesadas en mantener el asunto oculto al público, al menos hasta el presente, o hasta que haya alguna oportunidad ulterior para otra investigación, y nuestros esfuerzos en ese caso han dado lugar a un relato mutilado o exagerado que se ha abierto camino entre la gente y que llegará a ser el origen de muchas falsedades desagradables y, como es natural, de un gran descrédito. Hoy es necesario que se exponga a los hechos hasta donde los comprendo yo mismo. Elos, sus íntimamente aquí. Durante estos tres últimos años ha sido repetidamente atraída mi atención por el tema del mesmerismo o magnetismo animal. Y hace nueve meses aproximadamente, se me ocurrió de pronto que en la serie de experimentos efectuados hasta ahora existía una muy notable e inexplicable omisión. Nadie había sido aún magnetizado in articulo mortis. Quedaba por ver primero si en semejante estado existía en el paciente alguna sensibilidad a la influencia magnética. En segundo lugar, si en caso afirmativo estaba atenuado o aumentada por ese estado. En tercer lugar, ¿cuál es la extensión y por qué periodo de tiempo pueden ser detenidas las instrucciones de la muerte con este procedimiento? Habían otros puntos que determinar, pero eran estos los que más excitaban mi curiosidad. El último en particular, debido al carácter enormemente importante de sus consecuencias. Buscando a mi alrededor algún sujeto por medio del cual pudiese comprobar esas particularidades, acabé por pensar en mi amigo el señor Ernesto Valdemar, compilador muy conocido de la biblioteca florénsica y autor bajo el nom de plume de Isachar Marx de las traducciones polacas de Wallenstein y de Garantua. El señor Valdemar, que había residido principalmente en Harlem, New York, desde el año 1839, es o era notable sobre todo por la excesiva delgadez de su persona. Sus miembros inferiores se parecían mucho a los de John Randolph y también por la blancura de sus cabellos que, a causa de esta característica, se confundían por lo general con una peluca. Demarcado temperamento nervioso, esto le hacía ser un buen sujeto para las experiencias magnéticas. En dos o tres ocasiones lo había dormido sin dificultad, pero me sentí defraudado en cuanto a otros resultados que su peculiar constitución me había hecho, por supuesto, esperar. Su voluntad no quedaba en ningún momento positiva o enteramente bajo mi influencia. Y respecto a la clairvoyance, clarividencia, no pude realizar con él nada digno de mención. Había atribuido siempre mi fracaso a esas cuestiones relacionadas con la alteración de su salud. Algunos meses antes de conocerle, sus médicos le habían diagnosticado una tisis comprobada. Era en realidad costumbre suya hablar con toda tranquilidad de su cercano fin como de una cuestión que no podía ni evitarse ni lamentarse. Respecto a estas ideas a que he aludido antes, cuando se me ocurrieron por primera vez, pensé, como era natural, en el señor Valdemar. Conocía la firme filosofía de aquel hombre para temer cualquier clase de escrúpulos por su parte. Además, él no tenía parientes en América que pudiesen probablemente intervenir. Le hablé con toda franqueza del asunto y ante mi sorpresa se mostró interesado y muy excitado. Digo ante mi sorpresa, pues, aunque él hubiese cedido siempre su persona por libre albedrío para mis experimentos, nunca hasta entonces había demostrado simpatía por mis trabajos. Su enfermedad era de las que no admiten un cálculo exacto con respecto a la época de su término mortal. Quedó, por último, convencido entre nosotros que me mandaría llamar 24 horas antes del periodo anunciado por sus médicos como el de su muerte. Hace más de siete meses que recibí la siguiente escuela del señor Valdemar. Mi querido P, ¿puede usted venir ahora? D y F están de acuerdo en que no llegaré a las 12 de la noche de mañana. Y creo que han acertado con el plazo exacto o poco menos. Firma Valdemar. Recibí esta esquela una media hora después de haber sido escrita y a los 15 minutos, a lo más, me encontraba en la habitación del moribundo. No le había visto en 10 días y me quedé aterrado de la espantosa alteración en que que en tan breve lapso se había producido en él. Su cara tenía un color plomiso, sus ojos estaban completamente apagados y su delgadez era tan extrema que los pómulos habían perforado la piel. Su espectoración era excesiva, el pulso apenas, apenas perceptible. Conservaba, sin embargo, de una manera muy notable sus facultades mentales y alguna fuerza física. Hablaba con claridad, tomaba algunas medicinas calmantes sin ayuda de nadie y cuando entré en la habitación se ocupaba en escribir a lápiz unas notas en un cuadernillo de bolsillo. Estaba incorporado en la cama gracias a unas almohadas. Los doctores D y F le prestaban asistencia. Después de haber estrechado la mano del señor Valdemar, llevé a aquellos caballeros aparte y obtuve un minucioso informe del estado del paciente. El pulmón izquierdo se hallaba desde hacía ocho meses en un estado semiocio o cartilaginoso y era, por consiguiente, de todo punto inútil para cualquier función vital. El derecho, en su parte superior, estaba también parcial, sino totalmente osificado, mientras la región inferior era solo una masa de tubérculos purulentos, conglomerados, existían varias perforaciones extensivas y en cierto punto había una adherencia permanente de las costillas. Estas manifestaciones en el lóbulo derecho eran de fecha relativamente reciente. La osificación había avanzado con inusitada rapidez. No se había descubierto ningún signo un mes antes y la adherencia no había sido observada hasta tres días antes. Independientemente de la tisis, en el paciente se sospechaba un aneurisma de la aorta, pero los síntomas de osificación hacía imposible un diagnóstico exacto. En opinión de los dos médicos, el señor Valdemar moriría alrededor alrededor de medianoche del día siguiente, el domingo. Entonces eran las siete de la noche del sábado. Cuando se marcharon los dos médicos, hablé libremente con el señor Valdemar sobre su cercana muerte, así como en especial del experimento proyectado. se mostró decidido a ello con la mejor voluntad, ansioso de efectuarlo, y me apremió para que comenzase enseguida. Estaban allí para asistirle, un criado y una sirvienta, pero no me sentí bastante autorizado para comprometerme en una tarea de aquel carácter sin otros testimonios de mayor confianza que el que pudiesen aportar a aquellas personas en caso de accidente repentino. Iba a aplazar, pues, la operación hasta las ocho de la noche siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina con quien yo tenía cierta amistad, el señor Teodoro L1, me sacó por completo de apuros. Mi primera intención fue esperar a los médicos, pero me indujeron a obrar enseguida, en primer lugar, los apremiantes ruegos del señor Valdemar. Y en segundo lugar, mi convicción de que no podía perder un momento, pues aquel hombre se iba por la posta. El señor L1 fue tan amable que accedió a mi deseo de que tomase notas de todo cuanto ocurriese, y gracias a su memorándum puedo ahora relatarlo en su mayor parte, condensando o copiando al pie de la letra. Faltarían unos cinco minutos para las ocho, cuando cogiendo la mano del paciente le rogué que manifestase al señor L1 lo más claramente que le permitiera su estado, que él, el señor Valdemar, tenía un firme deseo de que yo realizara el experimento de magnetización sobre su persona en aquel estado. Él replicó débilmente, pero de un modo muy audible. Sí, deseo ser magnetizado. Añadiendo al punto, temo que lo haya usted diferido demasiado. Mientras hablaba así, comencé a dar los pasos que sabía eran los más eficaces para dominarle. Estaba él, sin duda, influido por el primer pase lateral de mi mano de parte a parte de su cabeza, pero, aunque ejercité todo mi poder, no se manifestó ningún efecto hasta unos minutos antes después de las diez, cuando los doctores de I.F. llegaron de acuerdo con la cita. Les expliqué en pocas palabras lo que me proponía hacer y como ellos no pusieron ninguna objeción, diciendo que el paciente estaba ya en la agonía, proseguí sin vacilación, cambiando, no obstante, los pasos laterales por otros hacia abajo, dirigiendo exclusivamente mi mirada a los ojos del paciente. Durante ese rato, su pulso era imperceptible y su respiración jadiante en intervalos de medio minuto. Aquel estado continuó inalterable casi durante un cuarto de hora. Al terminar este tiempo, empero, se escapó del pecho del moribundo un suspiro natural, aunque muy hondo, y cesó la respiración con estertores, es decir, no fue ya sensible aquel ruido. Los intervalos no disminuían. Las extremidades del paciente estaban frías como hielo. A las 11 menos 5 percibí signos inequívocos de la influencia magnética. El movimiento giratorio de los ojos pedriosos se convirtió en esa expresión de desasosegado examen interno que no se ve nunca más que en los casos de sonambulismo y que no se puede confundir. Con unos pocos pases laterales rápidos hice estremecerse los párpados como en un sueño incipiente y con otros cuantos más se los hice cerrar. No estaba satisfecho con esto a pesar de todo por lo que proseguí mis manipulaciones de manera enérgica y con el más pleno esfuerzo de voluntad hasta que hube dejado bien rígidos los miembros del durmiente al parecer después de colocarlos en una postura cómoda. Las piernas estaban estiradas por entero los brazos casi lo mismo descansando sobre el lecho a una distancia media de los riñones. La cabeza estaba ligeramente levantada. Cuando hubo realizado esto eran las doce de la noche y rogué a los caballeros allí presentes que examinasen el estado del señor Valdemar. Después de varias pruebas reconocieron que se hallaba en un inusitado y perfecto estado de trance magnético. La curiosidad de ambos médicos estaba muy excitada. El doctor D decidió permanecer con el paciente toda la noche mientras el doctor F se despidió prometiendo volver al despuntar el día. El señor L1 y los criados se quedaron allí. Dejamos al señor Valdemar completamente tranquilo hasta cerca de las tres de la madrugada. Entonces me acerqué a él y le encontré en el mismo estado que cuando el doctor F se marchó, es decir, tendido en la misma posición. Su pulso era imperceptible. La respiración suave, apenas sensible, excepto al aplicarle un espejo sobre la boca. los ojos estaban cerrados con naturalidad y los miembros tan rígidos y fríos como el mármol. A pesar de todo, el aspecto general no era en modo alguno el de la muerte. Al acercarme al señor Valdemar, hice una especie de semiesfuerzo para que su brazo derecho siguiera al mío durante los movimientos que éste ejecutaba sobre uno y otro lado de su persona. En experimentos semejantes con el paciente no había tenido nunca un éxito absoluto y de seguro no pensaba tenerlo ahora tampoco, pero para sorpresa mía su brazo siguió con la mayor facilidad aunque débilmente todas las direcciones que yo le indicaba con el mío. Decidí arriesgar unas cuantas palabras de conversación. Señor Valdemar, dije, señor Valdemar, ¿duerme usted? No respondió pero percibí un temblor en sus labios y eso me indujo a repetir la pregunta una y otra vez. A la tercera todo su ser se agitó con un ligero estremecimiento. Sus párpados se levantaron por sí mismos hasta descubrir una línea blanca del globo ocular. Los labios se movieron perezosamente y en un murmullo apenas 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 audible salieron estas palabras. Sí, duermo ahora. No me despierte. Déjeme morir así. Palpé sus miembros y los encontré más rígidos que nunca. El brazo derecho como antes obedecía la dirección de mi mano de nuevo pregunté al sonámbulo. ¿Sigue usted sintiendo dolor en el pecho, señor Valdemar? La respuesta fue ahora inmediata pero menos audible que antes. No siento dolor. No siento dolor. Estoy muriendo. No creí conveniente molestarle más por el momento y no se dijo ni se hizo ya nada hasta la llegada del doctor F que precedió un poco a la salida del sol. El doctor F manifestó su asombro sin límites al encontrar al paciente todavía vivo. después de tomarle el pulso y de aplicar un espejo a sus labios me rogó que hablase de nuevo al sonámbulo. Así lo hice diciendo señor Valdemar ¿sigue usted dormido? Como antes pasaron algunos minutos hasta que llegó la respuesta y durante ese intervalo el yacente pareció reunir sus energías para hablar. Al repetirle por cuarta vez la pregunta él dijo muy débilmente de un modo casi ininteligible si duermo muero muero fue entonces opinión o más bien deseo de los médicos que se dejase al señor Valdemar permanecer sin molestarle en su actual y al parecer tranquilo estado hasta que sobreviniese la muerte lo cual debería de tener lugar a juicio unánime de ambos dentro de escasos minutos decidí con todo hablarle una vez más repitiéndole simplemente mi pregunta anterior cuando lo estaba haciendo se produjo un marcado cambio en la cara del sonámbulo los ojos giraron en sus órbitas despacio las pupilas aparecieron hacia arriba la piel tomó un tinte general cadavérico pareciendo pareciendo no tanto un pergamino como un papel blanco y las manchas éticas circulares que antes estaban muy marcadas en el centro de cada mejilla se disiparon de súbito empleo esta expresión porque lo repentino de su desaparición me hizo pensar en una vela apagada de un soplo el labio superior al mismo tiempo se retorció alzándose sobre los dientes que hacía un instante cubría por entero mientras la mandíbula inferior cayó con una sacudida perceptible dejando la boca abierta por completo y al descubierto a simple vista la lengua hinchada y negruzca supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho mortuorio pero el aspecto del señor Valdemar era en aquel momento tan espantoso y tan fuera de lo imaginable que hubo un retroceso general alrededor del lecho noto ahora que he llegado a un punto de este relato en que todo lector sobrecogido me negará crédito es mi tarea no obstante proseguir haciéndolo no había ya en el señor Valdemar el menor signo de vitalidad y llegando a la conclusión de que había muerto lo dejábamos a cargo de los criados cuando observamos un fuerte movimiento vibratorio en la lengua duró esto quizás un minuto al transcurrir de las separadas e inmóviles mandíbulas salió una voz tal que sería una locura intentar describirla hay en puridad dos o tres epítetos que podrían serle aplicados en cierto modo puedo decir por ejemplo que aquel sonido era áspero desgarrado y hueco pero el espantoso conjunto era indescriptible por la sencilla razón de que sonidos análogos no han hecho vibrar nunca el oído de la humanidad había sin embargo dos particularidades que así lo pensé entonces lo sigo pensando pueden ser tomadas justamente con características de la entonación como apropiadas para dar una idea de su espantosa peculiaridad en primer lugar la voz parecía llegar a nuestros oídos por lo menos a los míos desde una gran distancia o desde alguna profunda caverna subterránea en segundo lugar me impresionó temo realmente que me sea imposible hacerme comprender me impresionó como las materias gelatinosas o viscosas impresionan el sentido del tacto he hablado a la vez de sonido y de voz quiero decir que el sonido era un un silabeo claro o aún más asombrosa espeluznantemente claro el señor Valdemar hablaba sin duda respondiendo a la pregunta que yo le había hecho minutos antes le había preguntado como se recordará si seguía dormido y él dijo ahora si no he dormido y ahora ahora soy muerto muerto ninguno de los presentes fingió nunca negar o intentar reprimir el indescriptible y estremecido horror que esas pocas palabras así proferidas también calculadas le produjeron el señor L1 el estudiante se desmayó los criados los criados huyeron inmediatamente de la habitación y no pudimos inducirlos a volver a ella no pretendo hacer inteligibles para el lector mis propias impresiones durante una hora casi nos afanamos juntos en silencios sin pronunciar una palabra nos esforzamos en hacer revivir al estudiante cuando volvió en sí proseguimos juntos de nuevo el examen del estado del señor Valdemar seguía bajo todos los aspectos tal como he descrito últimamente a excepción de que el espejo no recogía ya señales de respiración una tentativa de sangría en el brazo falló debo mencionar también que ese miembro no estaba ya sujeto a mi voluntad me esforcé en balde porque siguiera la dirección de mi mano la única señal real de la influencia magnética se manifestaba ahora en el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que yo dirigía una pregunta al señor Valdemar parecía ser un esfuerzo para contestar pero no tenía ya la suficiente voluntad a las preguntas que le hacía cualquier otra persona que no fuese yo parecía absolutamente insensible aunque procuré que cada miembro de aquella reunión estuviera en relación magnética con él creo que he relatado cuanto es necesario para hacer comprender el estado de sonámbulo en aquel periodo buscamos otros enfermeros y a las 10 salí de la casa en compañía de los dos médicos y el señor L1 el estudiante por la tarde volvimos todos a ver al paciente su estado seguía siendo exactamente el mismo tuvimos entonces una discusión sobre la conveniencia y la posibilidad de despertarle pero nos costó poco trabajo ponernos de acuerdo en que no serviría de nada hacerlo era evidente que hasta entonces la muerte o lo que suele designarse con el nombre de muerte había sido detenida por la operación magnética nos pareció claro a todos que despertara el señor Valdemar sería sencillamente asegurar un instantáneo por lo menos rápido fin desde ese periodo hasta la terminación de la semana anterior en un intervalo de casi siete meses repito desde ese periodo hasta la terminación de la semana anterior en un intervalo de casi siete meses seguimos reuniéndonos todos los días en la casa del señor Valdemar de cuando en cuando acompañados de médicos y otros amigos durante todo ese tiempo el sonámbulo seguía estando exactamente tal como he descrito la vigilancia de los enfermeros era continua fue el viernes últimos cuando decidimos por fin efectuar el experimento de despertarle o de intentar despertarle y acaso el deplorable resultado de este último experimento sea el que ha dado origen a tantas discusiones en los círculos privados en muchas de las cuales no puedo menos que ver una credulidad popular injustificable a fin de sacar al señor Valdemar del estado de trance magnético empleé los acostumbrados pases durante un rato resultaron infructuosos la primera señal de su vuelta a la vida se manifestó por un descenso parcial del iris observamos como algo especialmente notable que ese descenso de la pupila iba acompañado de un derrame abundante de un de un licor amarillento por debajo de los párpados con un olor acre muy desagradable me sugirieron entonces que intentase influir sobre el brazo del paciente como en los pasados días lo intenté lo intenté y fracasé el doctor F expresó su deseo de que le dirigiese una pregunta lo hice del modo siguiente señor Valdemar puede usted explicarnos cuáles son ahora sus sensaciones o deseos hubo hubo una reaparición instantánea de los círculos céticos sobre sus mejillas la lengua se estremeció o más bien se enrolló violentamente en la boca aunque las mandíbulas y los labios siguieron tan rígidos como antes y por último la misma horrenda voz que ya he descrito antes prorumpió por Dios deprisa deprisa hágame dormir o despiérteme deprisa deprisa le digo que estoy muerto estaba yo acobardado a más no poder y durante un momento permanecí indeciso sobre lo que debía hacer intenté primero un esfuerzo para calmar al paciente pero al fracasar en vista de aquella total suspensión de la voluntad cambié de sistema y luché denodadamente por despertarle pronto vi que esta tentativa iba a tener un éxito completo o al menos eso me imaginé y estoy seguro de que todos los que permanecían en la habitación se preparaban para ver despertar al paciente sin embargo es de todo punto imposible que ningún ser humano estuviera preparado para lo que ocurrió en realidad cuando efectuaba los pases magnéticos entre gritos de muerto 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 que hacían por completo explosión sobre la lengua y no sobre los labios del paciente su cuerpo entero de pronto en el espacio de un solo minuto o incluso en menos tiempo se contrajo se desmesuró se pudrió terminantemente bajo mis manos sobre el hecho ante todos los presentes y así a una masa líquida de repugnante de aborrecida podredumbre y así y así y así Gracias.